No te unas con alguien que cree en un Dios diferente al tuyo. No te unas con alguien que tiene principios espirituales distintos a los tuyos. Porque a veces creemos que nosotros tenemos, nuestro amor tiene la capacidad de cambiar al otro. No, el amor de nosotros no cambia a nadie, ni a nuestro esposo, ni a nuestra esposa. Si tú empiezas tu matrimonio desobedeciendo a Dios, ¿cómo quieres que Él te dé garantías de éxito? Hay hermanas que a veces las consigue uno en el ayuno derramando su alma a Dios y diciendo ¡Ay, es que esta lucha, es que mi esposo llega borracho, es que mi esposo tal cosa, mi esposo! Y eran doncellas que se formaron en la iglesia. Doncellas que se les explicó la palabra de Dios. Y ellas fueron y escogieron allá en el mundo. Porque vieron más atractivo lo del mundo que a los hijos de Dios. Nunca va a ser así. El Hijo de Dios por más humilde que tú lo veas al vestir. El Hijo de Dios por más humildad en su capacidad intelectual que tú le veas. Por más chiquito que tú lo veas. No se te olvide que es Hijo de Dios. No se te olvide que tiene una herencia grande en los cielos. Y nunca, nunca va a ser mejor que los del mundo. Nunca. Eso es imposible. El matrimonio no es para conseguir las carencias que tienes en casa. No me voy a casar porque en mi casa estoy pasando necesidades. Y este buen partido me va a sacar de aquí. No es para eso el matrimonio. No es para solucionar errores. Por eso es importante que esta pareja la escoja a Dios. Ojo, no los padres. Lamentablemente. Hay padres que ellos son los que se enamoran de la pareja. Fulano me gusta como partido para mi hija. Es que es médico. Es odontólogo, ingeniero. La familia es pudiente. Es simpático. Mira qué cultura, qué trato, qué porte, cómo viste, cómo anda. Y lo mismo las mamás. Es que mira, esta jovencita sí da la talla para mi hijo. Pero déjame decirte que quien va a vivir con esa pareja es tu hijo o tu hija. Y es a ella y a él a que Dios le va a revelar con quién debe de casarse, aunque a ti no te guste. Estamos condenando a nuestros hijos a que satisfagan nuestros deseos, lo que no tuvimos. La pareja que nosotros no supimos elegir y lo queremos condenar a que nosotros elijamos ahora por ellos. No es tu derecho, es de Dios. Es el único que tiene la capacidad de escoger bien para tu hijo o para tu hija. Pero es importante que enseñemos a nuestros hijos. Si tu hijo cometió un error, no lo soluciones. Dale las herramientas para que lo solucione. Si salió de pronto, quizás no tuvo los principios bien arraigados y quizás salió embarazada en casa. La solución no es que le empujes a un matrimonio. No, enséñale cómo puede salir adelante. Dale las herramientas para que se capacite. Ayúdala con el bebé, pero no se lo críes. Porque si tú se lo crías y le dices que en casa todo está igual, no ha pasado nada, ella sigue siendo la niña de casa, cuando en realidad es la mamá joven. Si tú no le das que tiene esas responsabilidades, antes de que pase un tiempo ni siquiera largo, te va a traer un nuevo bebé en casa. Dios inventó el matrimonio para que el ser humano fuera feliz. Mire que vio a Adán allá bien aburrido solo y dijo, no es bueno que esté solo, le haré ayuda idónea. El problema es que hay personas que no están escogiendo la persona idónea para ellos. Y suena de pronto no adecuado, pero hay gente que está casada con estorbos idóneos. Gente que todo el tiempo a su pareja lo tienen así. Que no dejan que el proyecto de Dios en la persona fluya porque todo el tiempo lo atascan. Problema, qué problema, por acá, esto no, esto no, esto no, esto no. Porque están inseguros, están insatisfechos, están frustrados. Y cuando la persona está frustrada no ve más allá. Cuando la persona está frustrada todo lo ve negativo. Todo lo ve oscuro. Todo lo ve sin éxito. Y como está frustrada quiere que los que están al lado también se frustren. Y no solamente lo hacen con su pareja, sino con todo el que llega. Usted no ve gente que usted dice, uy yo mejor no lo visito. Porque usted llega y usted no consigue la paz de Dios allí. Porque usted llega y todo lo que diga, como dicen en derecho, puede ser usado en su contra. Y entonces usted prefiere mejor no decir nada. Porque están todos resentidos. Y todo lo que usted diga lo van a tomar a mal. Así hasta lo bueno. Usted no se ha topado con gente que usted le está evitando el mal. Con gente que usted está viendo el peligro y trata de decirle, oye mira, esto, aquello, porque usted lo ama. Pero resulta con rabia porque quiere el peligro, quiere el pecado, quiere fracasar, quiere hundirse. Los solteros que tienen hijos o los que son padres solteros. Deberían escoger otra pareja que estuviera en las mismas condiciones. También que fuera madre o padre soltero. Deberían. Salvo que Dios le diga lo contrario. ¿Sabe por qué? Porque solo el que ha experimentado eso te va a poder entender. Es muy difícil. Mire, hay muchachas que yo las he visto ennoviarse con un hombre que tiene hijos. Y en el novio, no, yo les amo a los hijos. Ellos son mis hijos. Ellos son mis hijos, yo los amo. No, 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 yo no le veo problema que él les mande. ¿Cuándo? Pero resulta que después que se casan, están. Claro, yo aquí en la casa no tengo muebles, no tengo nada, porque todo es para la universidad de tus hijos. Y el pobre hombre está que no puede más. Que no haya cómo estirar el sueldo porque al pobre lo ponen en esta situación. Claro, allá compraste unos zapatos A. Aquí también tienen que ser A, porque ellos no son menos que aquellos. Y así en esa competencia todo el tiempo, hermano, eso no hay sueldo que aguante. Ni si es embajador, da para con una lucha de esas. Jovencita o jovencito, si tú no vas o no estás en la capacidad, si Dios todavía no te ha puesto un amor que sea equilibrado entre tus hijos, en los que tú vayas a tener y en los que tiene tu pareja fuera del hogar, no te cases con alguien así. Porque le vas a entorpecer el proyecto a Dios. La paternidad y la maternidad nos dan relaciones permanentes. Vea, usted puede haberse divorciado, pero si tuvo un hijo con esa persona, ese vínculo estará ahí toda la vida. Hasta que ese niño no se muera, ese vínculo está ahí. Usted tendrá que hablar con esas parejas, si sea, para ponerse de acuerdo en qué colegio van a estudiar, cuánta mensualidad hay que ponerle, etcétera, etcétera. Y si usted no es una mujer o un hombre con los celos bien puestos, se le va a complicar. Se le va a complicar. Si usted no ha aprendido a confiar en su pareja y a la obra que Dios ha hecho en su pareja, se le va a complicar. Si tú te casas por las razones equivocadas, es muy seguro que te vas a equivocar. Es muy seguro que va a resultar todo más difícil y más complicado. Y en ocasiones puedes fracasar. Pero si tú te casas por las razones propias, qué diferente te va a ir.